¿Cuáles son los centros de barrio número 1? Sí, sí, creo que estimamos que ya superamos largamente las 2.000 canastas, así que pienso que en el correr de esta semana seguramente ya hagamos entrega de la totalidad de las mismas. Bien, y aquí en el centro de barrio 1, donde están entrando actualmente, ¿cuántas inscripciones recibieron aproximadamente? Previamente 400 inscripciones, así que creo que vamos a ver si todos concurrieron, ¿verdad? Aparentemente, por lo que vemos el número de personas, seguramente andé muy cercano a ese número, así que vamos a entregar. Obviamente que las personas que están previamente inscritas, por eso nosotros exhortamos que cada una concurra, ¿verdad? Al centro donde previamente se anotó, de forma tal de que realmente no generar aglomeraciones y hacer demoras innecesarias a la gente, ¿no? Porque si nos anotamos, nos inscribimos en un centro de barrio y concurrimos a otro, lo único que generamos es una suerte de embudo, ¿verdad? Bien, pero también vemos mucha gente que le están haciendo su ficha aquí en el momento. No, no, lo que hacemos en el momento es la declaración jurada, porque eso obviamente lo hacen los funcionarios. Nosotros la inscripción previa la hicimos con los funcionarios del propio centro de barrio y ahora lo que hacemos es cotejar la documentación, cotejar los recibos, las cédulas de identidad y después realmente tomarles la declaración jurada de bienes e ingresos a cada una de las personas. Pablo, vamos a repasar entonces, mañana en qué centro de barrio y por supuesto a lo largo de la semana, ¿qué lugares se estarán visitando paulatinamente? Mañana a las 10 de la mañana estamos allí en el centro de barrio número 2, en el barrio López, luego a las 15 horas ya en Elongo, en el centro de barrio número 3 y luego en lo que resta de la semana nosotros seguiremos entregando allí en la dirección del General de Desarrollo Social y obviamente vamos a estar alternativamente, de forma alternada mejor dicho, en las diferentes zonas un poquito más retiradas de la ciudad de forma tal de que les pueda llegar la ayuda a todos.